Bueno, nosotros desde principio de año que no tenemos personal auxiliar, que es el personal de limpieza de la institución, y hemos decidido como, de por sí la escuela siempre tiene como norma, ha tenido desde siempre que se limpia la sección después de trabajar, pero después el personal auxiliar higieniza. Bueno, no se está higienizando desde principio de año y lo venimos reclamando. Hoy por hoy cuando tenemos una docente que sufrió alergias por un roedor y le tuvieron que llamar a MEC y le tuvieron que poner inyecciones de decadrón y antihistamínicos, dijimos, bueno, este es el punto final. Pedimos derratización, la derratización llegó, pero parece ser que fue puesta cebos y después no limpiaron, venimos al día lunes, esto fue el viernes este que pasó, al mediodía, y el día lunes nuevamente, bueno, el cebo no estaba limpio, no estaba higienizado, y bueno, los alumnos comen en la institución porque es una escuela de doble escolaridad, dejan todas las mochilas tiradas, uno les pone al colegio en las manos y todo, pero nosotros, esta situación ya nos desbordó. ¿Y por qué no hay auxiliares? No hay auxiliares porque esta escuela tiene asignado alrededor de 15 porteros, de los cuales nos bajó una nota al secretario, marcando que 5 auxiliares solamente están en ejercicio, el resto están en gremios, tareas pasivas, afectadas a tareas administrativas, afectadas a tareas de alumnos, para títulos.